Muy buenas tardes, bienvenidos a Repar el Reciclo. En este video estamos con esta placa electrónica. Esta placa electrónica es de la heladerita, esta heladerita bajo mesada, que trae un sistema electrónico para el enfriamiento. Cierra una celda de Peltier. Lo que nos hacía, que vemos acá, como estamos notando, que el fusible está totalmente destruido. Destruido, fíjense que está en corto, lo vamos a probar. Vamos a probar con el tester digital. Vamos a colocar en continuidad. Siempre en continuidad tratemos de hacer la prueba de las dos puntas para que funcione. Notamos que funciona. Para probar el fusible podemos directamente colocar las dos puntas en cada extremo del fusible. No vamos a ver si no da continuidad, no vamos a dar cuenta que este no funciona. Yo ya estuve revisando esta placa. Encontré, para hacerlo más fácil, una serie de diodos que son del puente de diodos de entrada, de la placa electrónica, en corto. La mayoría totalmente en corto. Vamos a notar que si vamos midiendo, como marca continuidad, en este caso, de un lado y va a marcar del otro. Este yodo lo tenemos que reemplazar. Este vemos que no, porque obviamente no nos marca continuidad. Ven, marca de un lado. Pero el otro no, así que está en buenas condiciones. Después tenemos, justamente en la parte de atrás, al lado del capacitor, el condensador de 120 microfaradios, 200 volt, en esta parte. Si se hace que este lo tengo que reemplazar. Este no. De este lado tenemos dos más. Los cuales tenemos que probar, así que vamos a hacer la prueba. Vamos a poner una de las puntas en un lado. Tenemos ahí. Notamos que nos da continuidad ese también. Probamos de un lado y probamos del otro, siempre. Vamos a colocar de uso general este tipo de diodos, así que no se hagan problema. Lo consiguen en cualquier placa electrónica. Vamos a probar el otro. Nos da una medición. y luego hace la chicharra, ¿sí? Vamos a colocarla mejor en la placa, así que ustedes lo ven de más cerca. Estos son los diodos. Entonces, vamos a probar en un lado. Esto lo estoy probando el lado detrás de la placa. ¿Ven cómo me da continuidad? Y si giro las puntas, me da continuidad también del otro lado. Los diodos específicamente son rectificadores, ¿no? Lo que hacen, claro, hacer entrada de corriente. Fíjense que tenemos un trafito. El trafito pasa al puente de diodos, ¿sí? Puente de diodos serían estos cuatro diodos que tengo acá. Los cuales dos o tres están quemados. Entonces, me hace saltar el fusible siempre, siempre. Después podemos tener otro tipo de problemas, como los transistores que tenemos acá. Estos transistores de potencia que tenemos en los costados. Corríjame si son otro tipo, pero yo los tomo como transistores de potencia. ¿Sí? O los capacitores secos que normalmente a veces en las placas electrónicas suele pasar. Yo en este caso voy a reemplazar los diodos correspondientes y voy a hacer la prueba de la placa correspondiente para ver si funciona. La voy a probar así tal cual está, ¿sí? Hagan lo mismo si tienen un problema en la laderita esta con celda de Peltier. A tener en cuenta eso. Así que nada. A la prueba de... Una vez que se reemplazan los diodos, lo que hacemos es reemplazar el fusible y ya nos quedaría la fuente y la placa electrónica de comando de una laderita bajo mesada con celda de Peltier funcionando. Bueno, esto ha sido todo. Espero que les haya gustado. Recuerden suscribirse, darle me gusta, comentar, activar la campanita de notificaciones y vamos más adelante o en otro video a hacer la reparación de este tipo de controles. A veces suelen funcionar mal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!